Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Inquilita. El día de hoy les voy a hacer una breve descripción del maquillaje que cargo actualmente puesta y a decir verdad, el día de hoy ya les subí este maquillaje el paso a paso. Solamente quería hacerles una pequeña descripción que no se incluye en el video del día de hoy que se publicó temprano, puesto que no quería alargarlo mucho, no quería que se vean unos 6-7 minutos en este video. Yo sencillamente quería hacerles una descripción breve. Bien, lo que yo utilicé fue esta paletita que es de la marca Crayola. Bueno, acá tengo el empaque, el empaque es de metal y también tengo acá otro tipo de sombritas que en su momento les voy a mostrar. Los colores que utilicé fueron este, este colorcito para la cual utilicé este y el color rosado. La verdad que fue bastante bonito recrearlos. También utilicé este color cremita para la parte del párpado móvil. Bien, ya como ustedes lo han visto en el video, estas sombritas son bastante fáciles de trabajar, bastante sencillos. A mí me encantó un montón recrear este maquillaje. Fue bastante rápido, bastante suave. Estas sombras de Trayolan son de maquillaje profesional. Ya les haré alguna reseña o algún tutorial con respecto a la descripción de este tipo de sombras. Que está además decirle que es un maquillaje sumamente bueno, sumamente suave, no tiene polvo. Al momento de aplicártelo no cae nada en esta parte. Son bastante fáciles de trabajar y a mí me encantó un montón trabajar con estas sombras. Bien, queridas amigas, ya ustedes van a ver el paso a paso de este maquillaje. Que fue un maquillaje suave para poder utilizar los labios rojos. Espero que les guste este videíto que anteriormente ya publiqué. Y solamente este video fue para describirles un poquito o darles sencillamente una pequeña reseña. De esta paletita que únicamente utilicé máximo 4 colores. Pero ustedes pueden hacer miles de diseños con esta paletita. Utilizarlo, usar un color oscuro en la cuenca y ya está. Les voy a hacer varios diseños con esta paleta. No tengan la menor duda. Yo estoy fascinada de hacer los tutoriales para ustedes. Y eso sería todo, queridas amigas. Nos vemos prontito. Y no se olviden de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Bye.